...de género, que es el discurso que marca la izquierda. Estamos contra la violencia, contra toda la violencia, pero también cuando asesinan a un hombre, cuando asesinan a un niño... Javier, estoy completamente de acuerdo, pero tú sabes que el 20% de los homicidios en Madrid violentos en el año 2018 fueron mujeres. Es una realidad incontestable también, es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar. Y tenemos un pacto en el que lo acordamos. Totalmente de acuerdo, estimado alcalde. Pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres. Estimado alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística. Sin lugar a dudas, Javier, sin lugar a dudas. No me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas en el mayoritario. No, es cierto, y sabes perfectamente que no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que esta es una realidad dramática, que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la comunidad de Madrid, y que esto exige un acuerdo y un consenso. Y a mí me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer no es que no viniera, no es que no me preguntabas. A mí nadie me dijo la que se iba a poner, cuando he visto he dicho esto. Esa pancarta es la que se pone habitualmente, y eso es conocido y habitual. La que pone la izquierda. La que pone el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto, yo creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos todos. Esa pancarta que representa la mentira de la ideología de género. Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género, ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente. Pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas. No son dos, aquí estamos diciendo, mira, alcalde, que no las has podido leer, contra, mira, alcalde, contra todo, mira, alcalde, alcalde, que no las has podido leer, contra todo tipo de violencia intrafamiliar. Por supuesto. También están las mujeres, los hombres, los niños. Javier, si yo en eso estoy de acuerdo, contra todo tipo de violencia. Pero eso no quiere decir, insisto, que el 20% de las muertes violentas de Madrid en el 2018 fue de mujeres. Eso es así de sencillo. Y también quiere decir que cuando se asesina... Gracias.